La derrota de la oposición el 2 de junio significa más que un severo descalabro electoral. Los partidos opositores llegan a su situación límite. Hay una crítica estructural del sistema partidario. El PRD desaparece. El PRI es tomado por asalto por la dirección nacional que perdió la elección. Y el PAN, por la disputa por la dirigencia, se desentiende de la urgente necesidad de emprender un cambio de fondo y que le permita cumplir con su responsabilidad como el principal partido de oposición. Nadie está plantando cara al intento de los ganadores de acabar con el sistema democrático. La crisis del Movimiento Ciudadano es diferente. Se regocija en el volumen de los votos. Los votos alcanzados en la pasada elección. Pero perdió Nuevo León y en Jalisco mantuvo la gobernatura y otras presidencias municipales, pero en condiciones muy precarias, muy críticas. Movimiento Ciudadano, como está, no es opción opositora. Para eso requiere despojarse del colaboracionismo de Dante y de la frivolidad del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Nada fácil. Un nuevo partido se abre camino. Pero más que un nuevo partido, debe ser un nuevo proyecto político. Una forma diferente de hacer política. Los partidos se crean cada seis años y para su registro formal tienen que transitar por un proceso muy complicado a lo largo de 2025. No será fácil, a pesar de las muestras de movilización recientes, como fueron las marchas de la llamada Marea Rosa. De lo que existe, el PAN es lo más rescatable. Pero requiere emprender un esfuerzo monumental de revisión interna. Y especialmente recuperar la mística cívica extraviada cuando llegó al poder nacional. Por lo demás, el PRI no desaparece. Tiene margen para solventar más del 3% de los votos. Pero sí llega a la irrelevancia política. Por eso, el destino previsible de Alejandro Moreno es Morena. Lo que no se sabe es si a Morena le interese tener a un socio con tal rechazo, con tal repudio. Y no es porque el PT y el Partido Verde sean muy honorables, sino porque el extremo de impudicia de Alejandro Moreno no tiene ninguna comparación. El PRI no desaparece porque hay varios lugares donde sigue siendo opción y porque hay militantes de calidad que no abandonarán el barco a pesar del desprestigio de su dirigencia nacional. Además, tiene posibilidades de continuar en el poder en Coahuila y Durango. Además, de ganar en Nuevo León y en San Luis Potosí.